Hola, mi nombre es David Fernández y soy el administrador y el director de Mallorca Video Servicios Audiovisuales, que es una empresa dedicada a la producción de contenido audiovisual aquí en Mallorca. O sea, Mallorca Video nació de una idea que se fue gestando en mi casa, se fue gestando mientras dormía, en un pequeño estudio que tenía, hasta que, bueno, poco a poco fue esa idea, se fue consolidando a través de una página web, a través de trabajos que iban saliendo, haciendo inversión en equipos y poco a poco, pues bueno, o sea, surgió la necesidad de ir incorporando a más gente en proyectos que eran un poquito ya de más envergadura, con lo cual fue el momento en el que decidí o decidimos que nos teníamos que cambiar de domicilio y salir del nido, por así decirlo, salir de casa e ir allá a un sitio como el Centro de Empresas de Palma Activa. La empresa se ha ido consolidando poco a poco y ha podido crecer gracias al hecho de que disponer de un espacio físico para trabajar y un espacio sobre todo físico de referencia para los clientes es muy importante cara a la credibilidad que da la empresa hacia el exterior. Estamos en un centro de empresas, con lo cual ya es algo que ya de por sí identifica que esto es una empresa, esto es un negocio. En Mallorca Video producimos contenido audiovisual para empresas y particulares, ya sea para realizar vídeos corporativos, publicidad, grabación de eventos y luego también nosotros mismos generamos contenido audiovisual como son la realización de documentales con el objetivo de que tenga una difusión global y poder pues exportarlo. También creo que el objetivo está cumplido, lo que en su momento fue una idea, ahora es una empresa que está consolidada, que genera empleo, que apuesta por la inversión, la innovación, los clientes que tiene quedan contentos con el servicio que damos y que sobre todo, sobre todo y lo más importante es que disfrutamos con lo que hacemos. ¡Gracias!